Y la alcaldía de Arauca emitió el decreto de la regulación de la publicidad política para las próximas elecciones en el municipio de Arauca. En la Secretaría de Gobierno existen quejas por algunas personas. La Administración Municipal de Arauca emitió el decreto por el cual se regula la publicidad política para las próximas contiendas electorales que se realizarán en el mes de octubre del presente año. Ya es de conocimiento público, está publicado en la Gaceta del Municipio este decreto que está de acuerdo a las normas que establece el Consejo Nacional Electoral. Ahí quedó establecido cuáles son el monto de publicidad radial, televisiva, medio escrito, las vallas. Y todo está de acuerdo a los permisos que deben solicitar los partidos políticos en la Secretaría de Planeación. Ahí les indican los montos que deben cancelar. Eso está establecido de acuerdo a la normatividad. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que el Consejo Nacional Electoral nombró el Tribunal de Garantías en Arauca. Quiero también informarles, y creo que ya tienen conocimiento, que el Consejo Nacional Electoral tuvo a bien nombrar el Tribunal de Garantías Electorales, que ya está funcionando en el Departamento de Arauca. Son dos funcionarias que, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, van a estar en todos los municipios. Ellas tienen pleno conocimiento de este decreto y, pues obviamente, las sanciones que establece el Consejo Nacional Electoral serán aplicadas de acuerdo a la norma. La funcionaria indicó que ya existen algunas quejas ante la Administración Municipal por la contaminación ambiental. Estamos muy atentos. Ya han erradicado algunas quejas de violación de este tema publicitario. Yo invito realmente a todos los partidos políticos, a los candidatos, que por favor tomen en cuenta estas normas y estos artículos que se establecieron en el decreto y que cumplamos realmente. Vamos a estar atentos. Ya tienen conocimiento, como les decía anteriormente, del Tribunal de Garantías. Entonces, la comunidad ha estado muy activa y ya ha enviado requerimientos de que por qué tienen esta publicidad cuando no está autorizada. Por último, señaló que una semana antes de las elecciones se suspenderá la publicidad política. Son ocho días antes de la fecha establecida en el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral. La Secretaría de Gobierno Municipal estará atento a la aplicación de este decreto para garantizar los derechos de la publicidad a todos los partidos políticos.